Bueno, ustedes saben, tanto en la Argentina como en el mundo, está paralizado hasta esta... En la Argentina, obviamente, el rebrote, o no, o la nueva ola, o el rebrote de la segunda ola, bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí, estamos muy preocupados en el día de ayer, tuvimos 20.000 contagios. En el día de ayer también Brasil, tuvo 4.000 muertes en un día. Y en lo que va del año, en lo que va de los últimos tres días, Chile no solamente cerró sus fronteras, un Chile que aquí en la propia Argentina lo teníamos como modelo de éxito de la pandemia ante la vacunación, y sin embargo tuvo exactamente cerca de 7.000 casos por día de contagios. Tenemos del otro lado de la línea, tengo el gusto de saludar al ex ministro de Salud, al doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de las Américas de Chile. Doctor, ¿cómo le va? El placer de saludarlo. Sara Di Tomaso los saluda. Gracias por este Skype. En vivo la tecnología nos permite esto. Un gran abrazo a todas y todos, mis queridos amigas y amigos argentinas y argentinos, aquí dispuestos a compartir con ustedes lo que ha sido y sigue siendo esta catástrofe sanitaria. Doctor, usted como ex ministro de Salud, si tuviera, únicamente los periodistas siempre preparamos las notas y vi muchas de sus declaraciones, muy mesurado y muy prudente, dice, no es momento de juzgar, sino de observar. Pero también si uno puede observar la crisis sanitaria en el mundo, había una ausencia de una planificación en salud en los países. Me parece o me da la impresión que lo mismo que dijo la doctora Marta Cohen sobre Inglaterra, que sí o sí una planificación sanitaria a nivel Estado es urgente, necesaria y es obviamente lo que va a salvar a cada uno de los estados del mundo. ¿Cómo está Chile con respecto a esto? Porque en 2019 tuvieron una, en realidad, una punta en marcha en esto y dijeron, a ver, no puede haber más desigualdad con respecto a la salud en Chile. No puede tener una salud de los ricos y otra salud de los pobres. Bueno, a Chile la pandemia nos ha golpeado en medio de una crisis social y política sin precedentes en nuestro país. El estallido social de octubre de 2019 fue puesto en un paréntesis por la pandemia y esa revuelta social obligó a los sectores políticos a pactar la posibilidad de una nueva constitución. Nosotros tuvimos hace unos meses un plebiscito en que el 80% de las chilenas y chilenos votamos por aprobar que se inicie un proceso constituyente para una constitución que no sea la que nos dejó el dictador Pinochet. Y la elección iba a ser en los próximos días de los constituyentes se tuvo que aplazar hasta mayo porque estamos en medio de una brutal segunda ola. Y la crisis social y política nos afectó como país para el manejo de la pandemia porque hoy día las chilenas y los chilenos no tenemos credibilidad, no damos legitimidad a nuestras autoridades y por lo tanto eso ha complicado la gobernanza de la crisis ya que estamos en medio de una pérdida enorme de confianza y por lo tanto la comunicación de riesgo ha sido muy difícil ha sido muy difícil explicar a la ciudadanía cuáles son las medidas sanitarias a cumplir y los ciudadanos estamos viendo a nuestras autoridades con una desconfianza profunda y por lo tanto eso ha hecho muy difícil el cumplimiento de las cuarentenas o de las medidas en general. Así que eso es un factor que nos ha afectado muchísimo. Estamos hablando, insisto, con el ex ministro de Salud de Chile del gobierno de Ricardo Lagos. Escuchándolo, doctor, lo que usted plantea es una crisis de confianza de la ciudadanía con respecto al ejecutivo, con respecto a Piñera ¿Cuáles fueron los errores que han marcado esa desconfianza de la sociedad con respecto al presidente Piñera? En general es con toda la clase política, no es exclusivamente con el presidente Piñera toda la clase política está cuestionada hoy día en Chile así que eso hace muy difícil el gobierno de la crisis además que hemos cometido muchos errores el primero fue que la apuesta en Chile fue una apuesta muy biomédica y por lo tanto Chile apostó a tener muchos ventiladores mecánicos y a poder reconvertir camas en los hospitales para aumentar el número de cuidados intensivos pero descuidó el trabajo en los territorios, el trabajo en las poblaciones para generar un control en los territorios a través de una buena trazabilidad eso comenzó en Chile muy tardíamente recién en junio del 2020 comenzó a implementarse un programa, un plan de trazabilidad a través de la atención primaria a la salud y perdimos muchos meses sin hacer esta herramienta que hoy día todo el mundo está de acuerdo que la principal herramienta para controlar la pandemia además de las vacunas es lo que se ha llamado la trazabilidad y en eso Chile lo hizo muy tardíamente lo segundo que nos pasó en Chile es que hubo un enfrentamiento un enfrentamiento permanente entre la mirada de salud pública y la mirada de protección de la economía y protección de los empleos y allí hubo siempre una pugna en la cual en general los sectores económicos fueron más poderosos que el sector salud y por lo tanto muchas medidas fueron tomadas de manera tardía el tercer elemento que nos jugó en contra en Chile es que Chile, usted sabe que es uno de los países en el mundo que abrazó con más intensidad y fuerza un modelo neoliberal de economía abierta y por lo tanto esa situación generó en Chile un nivel muy precario de protección social y por lo tanto las medidas que se tomaron para generar subsidios, generar apoyo a los sectores más pobres en Chile fueron muy criticados por considerarse insuficientes y tardíos y por lo tanto mucha gente se ha tenido que desplazar para ganarse el sustento, el pan diario y lo que ha hecho que las cuarentenas han sido poco eficientes yo diría que esos son los tres factores además del tema de la falta de confianza en las autoridades y en los líderes políticos lo que nos ha jugado muy en contra y ha hecho que Chile haya tenido un muy mal desempeño desde el punto de vista de los números fallecidos por 100.000 habitantes y número de contagios por 100.000 habitantes y hoy día a pesar de que tenemos uno de los planes de vacunación más exitosos del mundo estamos en una segunda ola dramática lo que nos dice que no basta con vacunar hay que en paralelo mantener las medidas sanitarias sino que tengamos un plan exitoso de vacunación no implica que debemos confiarnos y aquí en Chile justamente porque el plan de vacunación ha sido tan rápido generó una falsa confianza que nos ha jugado en contra y eso es una muy buena lección para ustedes en el país hermano que cuando tengan un número importante de vacunados por favor no se confíen no se relajen porque no basta eso lo estamos viviendo acá en Chile Doctor, estamos hablando con el doctor Osvaldo Caza insisto, ex ministro de salud y con prácticamente con una descripción de lo que está sucediendo en Chile que me tomo el atrevimiento de pensar que tiene cierta simetría con la Argentina en donde de la mano obviamente de algunas situaciones que tienen que ver con políticas económicas que dejan una pandemia en la pobreza que sería otra pandemia en el mundo que ha marcado el COVID también creo que también tenemos esta similitud pero lo que le quería preguntar Doctor, es por un lado lo que estuve mirando en el día de hoy en realidad el porcentaje de vacunación en Chile es el 19% de la población digamos de con las dos dosis de Pfizer y además por el otro lado parecería ser que están pensando que van a vacunar con una tercera dosis esto habla de que Pfizer no tiene la inmunidad que planteaban No, en Chile se usó Pfizer solamente para los profesionales de la salud la que más se ha usado en Chile es Sinovac y ahora se está por aprobar en Chile una tercera que también es de manufactura china que es la CanSino en Chile masivamente se ha utilizado la vacuna CoronaVac que es de manufactura china y esta vacuna es una vacuna ha demostrado por los estudios que se hicieron en Brasil en el Instituto Butantan y los estudios que se han hecho en Chile tanto por la Universidad Católica como por la Universidad de Chile es una vacuna que protege muy bien para evitar las enfermedades graves y para evitar la muerte pero no protege para el contagio la efectividad para evitar el contagio es solo del 50% por lo tanto dado a que masivamente en Chile se está vacunando con Sinovac hoy día, al día de hoy tenemos ya prácticamente la mitad de la población con primera dosis y ya un tercio con las dos dosis pero básicamente con Sinovac y lo que hemos visto es que las personas se siguen contagiando aún con las dos vacunas y dado a que tenemos todavía un grupo importante de población que está sin sus dos dosis estamos viendo el número de contagios elevadísimo y con la existencia de variantes como la P1 que es una variante que se originó en Brasil que ha demostrado ser muy contagiosa y muy agresiva con población joven nosotros no habíamos tenido la afectación que estamos teniendo ahora en población joven estamos comenzando a tener efectos positivos en la población de personas mayores a 65 años en que estamos viendo ya que empieza a disminuir el número de personas mayores de 65 años que requieren de cuidados intensivos por efecto de la vacuna pero lo que estamos viendo es que está aumentando el número de personas bajo 50 años que aún no están vacunadas que sí están presionando a las unidades de cuidados intensivos a un nivel de generar una situación de tensión y de sobrecarga al límite en que estamos ahora Doctor Artaza por el otro lado ¿en qué consiste y por qué la crisis que se dio sanitaria? ¿por qué planteó hace 24 horas por un lado también el cierre de fronteras en este contexto en donde prácticamente usted me está diciendo que el tercio de la población está vacunada un cierre de fronteras total de Chile ha planteado hace 24 horas el presidente Piñera y por el otro lado también una crisis sanitaria ¿qué sucede con el sistema de salud en Chile? si lo tendría que describir lo que está sucediendo es que tenemos todavía un 70% de la población que no tiene las dos vacunas y que Chile es un país muy permeable con mucho movimiento desde el punto de vista de sus fronteras y por lo tanto es muy abierto y por lo tanto recibimos todas las variantes en Chile hemos identificado todas las variantes que hay y hay algunas que son como yo le explicaba muy muy agresivas y por lo tanto estamos viendo esta sobrecarga del sistema de salud a un punto que nos tiene muy 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 complicado y eso nos da varias lecciones la primera lección es que no basta que un país logre éxito individual con respecto a la vacuna aquí tenemos que mirar a todos los vecinos o sea si Chile está con su población vacunada pero no lo está Argentina no lo está Perú no lo está Brasil la posibilidad que surjan nuevas variantes nos ponen en peligro a todos y eso obliga a una reflexión de que aquí en temas de salud pública uno no puede mirarse a sí mismo solo uno tiene que mirar con un sentido de bien común con un sentido más allá de las fronteras y ahí yo creo que como países hermanos vamos a tener que sacar lecciones hacia el futuro o sea no podemos frente a nuevas crisis sanitarias no podemos actuar cada uno de manera individual yo creo que el gran fracaso del planeta es que cada país lo vio de manera absolutamente individual se manejó sin sentido solidario sin sentido de bien común y estamos pagando las consecuencias de eso se suponía luego del ébola el mundo iba a aprender y íbamos a sacar lecciones de tal manera de fortalecer la capacidad de los países de actuar conjuntamente y de trabajar con sentido bien común para abordar de manera precoz racional y eficaz frente a las crisis sanitarias pero ese aprendizaje no se dio desgraciadamente nosotros tenemos una gobernanza global en salud muy débil el papel de la organización mundial de la salud es muy débil para poder lograr que todos actúen de manera conjunta de manera sinérgica de manera solidaria de hecho el reglamento sanitario internacional ha sido realmente débil para poder jugar un papel frente a estas crisis y yo siempre he estado diciendo que el mundo es muy fuerte para fijar normas y reglas con relación al comercio con relación a los capitales con relación a proteger la industria a proteger etcétera etcétera pero es realmente débil a la hora de preocuparse de la vida humana así que yo creo que cada país va a tener que sacar lecciones y hacer aprendizaje pero además tenemos que hacerlo en conjunto no solamente país cada país mirándose a sí mismo tenemos que tener la grandeza de mirar más allá de las fronteras el doctor Arteza como para despedirlo al ex ministro de salud de Chile en este momento tan particular que está viviendo Chile y el mundo como dice usted con una mirada de comunidad global mira Argentina yo sé que es de los ex ministros que no le gusta tratar de hablar en este momento porque usted dijo hace horas después de la guerra somos todos generales ¿no? pero en este contexto ¿cómo está viendo Argentina y qué le diría el presidente? o sea yo nada más mandarles mucho ánimo porque Argentina digamos tiene tomó la decisión de una cuarentena general que fue muy eficaz al inicio y realmente nosotros mirábamos con asombro cómo Argentina tenía tan buenas cifras al inicio pero luego está viviendo el cansancio la fatiga de su población y por lo tanto ya la pérdida de la efectividad de las medidas sanitarias a ellos simplemente transmitirles solidaridad afecto y y hay que y aquí hay que hacer un esfuerzo adicional el gobierno las empresas y la ciudadanía porque aquí en esta no sale no sale nadie solo aquí es un tema de 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 hacernos todos responsables yo siempre digo que andar buscando culpables y entrar a la pelea chica política para ver sacar un un dividendo sacar un beneficio de corto plazo es lo más tonto que pueda haber o sea de qué quién se beneficia con eso que cómo yo voy a calmar el dolor de la gente de la familia que ha perdido seres queridos el dolor de gente que ha perdido sus empleos etcétera que ganan con la con la pequeña pelea para ver cómo yo saco algún beneficio echándole la culpa a fulano o a sultano aquí lo que hay que mirar es mirar hacia adelante y ver cómo se sale de manera conjunta apelando al bien común en salud se refiere a la grieta el bien común es lo esencial se refiere a la grieta que vivimos los argentinos ustedes tienen una grieta nosotros tenemos no sé cuántas grietas o sea que o sea es por eso ustedes están mucho mejor que nosotros pero en fin aquí hay que actuar conjuntamente no hay otra doctora Osvaldo Artaza muchísimas gracias por este tiempo este generoso tiempo por acompañarnos este vivo que podemos hacer que la tecnología nos permite conocernos quizás así un poco más de cerca mirarnos las caras muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo grande un abrazo cariño muy cariñoso gracias muy amable el ex ministro de salud Osvaldo Artaza el ex ministro de salud de Chile en el gobierno de Lagos voy aquí con tercer tiempo gracias gracias